En esta conferencia de expertos desarrollaremos el tema Enfermería liderando el cuidado materno neonatal a cargo de la Magíster Erika Groce Manrique. Nuestra ponente se encuentra en la sala, Magíster Erika. Hola, sí. Buenas tardes, Magíster Erika. Le damos la cordial bienvenida y de antemano le agradecemos su presencia esta tarde hoy con nosotros en esta conferencia de expertos. ¿Me permite presentarle, por favor? Licenciada María Erika Groce Manrique cuenta con una especialidad en enfermería primatal, cuenta con maestría en ciencias de enfermería, es guía y consejera profesional de lactancia, cuenta con más de 15 años de experiencia en el cuidado del recién nacido crítico, tiene experiencia como docente universitaria, es promotora de ANIDAR, consultorio de lactancia, lactisoportista clínica y es jefa de prácticas en lactisoporte. Nuevamente, bienvenida sea usted, licenciada Erika. El auditorio es todo suyo para que pueda iniciar con su ponencia. Estamos muy agradecidos de contar con usted esta tarde. Me permite antes, por favor, recordarle al auditorio que pueden realizar sus preguntas a través del chat para que sean respondidas al final de la ponencia, ya sea por esta plataforma Zoom con capacidad limitada o también nos pueden seguir a través del Facebook Live. De igual manera, al finalizar la ponencia, los micrófonos serán activados para que puedan realizar sus preguntas vía verbal o con alguna participación. Bien, dicho esto, licenciada Erika puede compartir usted pantalla y nos puede ilustrar con su ponencia. Adelante. Está inhabilitada la función de compartir pantallas. A ver, un momento, por favor. Siguiente paciente. ¿Puedo intentar de nuevo? Ahora sí. Gracias. Adelante. Ahora sí, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, sí se puede ver. Ya, muchas gracias. Buenas tardes con todos los que se vienen conectando, ya sea vía Zoom o vía Facebook Live. Quiero agradecer al Consejo Regional de la Libertad por la invitación. Yo formé en la libertad en la Universidad Nacional de Trujillo. Ahí hice mi pregrado y también la especialidad. Por lo que me siento muy honrada de poder estar aquí y conversar con ustedes sobre este tema tan bonito. Me apasiona, ya realmente es algo que siempre me ha gustado contribuir de esta manera. Me hace muy, muy, pero muy feliz. No quiero iniciar el tema sin antes solidarizarme con la región La Libertad y así mismo con el norte del país, incluido el mismo Ancash, por la situación climática que estamos padeciendo, por este desastre producido por el paso del ciclón Yahoo, que está dejando, pues, severas consecuencias. Y que, bueno, aquí en Ancash también hemos pasado en algunas regiones más que en otras, pero, en fin, tenemos que seguir para adelante porque es lo que nos toca. Y agradezco la presentación que me hicieron. Solamente aclarar que la maestría aún la tengo pendiente de certificar, pero sí, efectivamente, tengo ya los estudios concluidos. Y, bueno, entrar de lleno al tema. El tema que nos convoca hoy es un tema muy bonito y es la enfermería liderando el cuidado materno y neonatal. Como todos sabemos, el cuidado materno y neonatal es un punto clave en el cuidado de la salud de las personas. Es por eso que está incluida dentro de los objetivos de salud para el milenio. Aquí tenemos el objetivo cuatro. Reducir. A ver, déjame un segundo. Voy a... Hay un audio abierto. Ahí ya. Creo que ya se solucionó. En el objetivo cuatro tenemos reducir la mortalidad de los niños menores de cinco años. El objetivo cinco habla de mejorar la salud materna, ya que hace muchos años atrás teníamos altos índices de mortalidad materna a producto del proceso reproductivo, ya sea durante el embarazo, por complicaciones propias de éste, durante el trabajo de parto o el postparto. Para poder reducir esta mortalidad se han dado una serie de estrategias en las cuales la enfermería también ha intervenido y ha hecho un aporte grandioso. Y el objetivo siete, ustedes dirán, ¿por qué lo puso ahí? Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Pues, ¿por qué es tarea de todos? Ustedes van a ver que a través del cuidado, la prevención y la educación para la salud materna o neonatal también contribuimos. No puedo dejar de mencionar que yo soy guía y consejera profesional de la lactancia y la lactancia materna cuida el medio ambiente porque es un recurso natural y renovable. Y porque mientras más bebés amamanten, habrá menor uso de fórmulas infantiles que implican una gran huella en el medio ambiente, ya sea desde el proceso de elaboración hasta el consumo, ya que requiere el uso de envases, el uso de agua y energía que tanta falta nos hace. Entonces, también el cuidado de la salud materna o neonatal va a contribuir y garantizar el cuidado del medio ambiente, que recordemos, es el único que tenemos. Así que tenemos que cuidarlo porque le vamos a heredar esto a nuestros hijos. En realidad, la enfermería con el tiempo ha evolucionado. Nosotros venimos de ser una disciplina y dentro de ser una disciplina hemos sido totalmente dependientes. Entonces, ahora, al haber evolucionado, las exigencias son nuevas. Se exige una mayor responsabilidad por parte de la enfermera y un mayor liderazgo. Liderazgo que aún nos está costando ejercer. Y que debemos ir poco a poco propiciando y mejorando. Y es por eso que temas como este, así como reuniones como esta, reuniones académicas en las que podamos hablar del rol y el papel que cumple la enfermera como parte del equipo de salud, van a ser muy importantes para ir empoderándonos en nuestro campo de acción. Parte de nuestro trabajo y nuestro desempeño va a permitir que se logren los objetivos relacionados al proceso reproductivo y así mejorar en realidad contribuir al cuidado materno infantil. Para poder situarnos un poco en lo que la sociedad demanda de nosotros, quería leerles lo que la comunidad internacional de enfermería considera que es papel de la enfermera. Y aquí está, tal como lo menciona, la enfermería abarca los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y los cuidados de los enfermos, discapacitados y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud y la formación. Se dan cuenta ustedes de la riqueza de nuestro campo, abarca todo el ciclo vital. Y en el caso del cuidado materno infantil va a abarcar un periodo muy importante, que es este periodo reproductivo. Y acá vamos a coincidir en la atención de este binomio indisoluble, que es madre-niño. ¿Cuánto de este campo realmente nosotros estamos abarcando? ¿Realmente estamos cumpliendo con lo que acá se nos demanda, con el cuidado que la sociedad demanda de nosotros? ¿Cuánto de este campo realmente nosotros estamos cumpliendo con lo que acá se nos demanda? Yo creo que estamos dejando un poquito de lado lo que es la investigación, la participación en políticas de salud, la gestión del cuidado, que son tan importantes para realmente ejercer ese liderazgo que la sociedad demanda de la enfermera. Cuando me invitaron a dar este tema, la verdad pensé en muchas maneras de poder abordarlo. Y bueno, podíamos hacer un día de hablar de lo bien que hacemos las cosas, que es cierto, hemos avanzado muchísimo y hemos hecho muchas cosas bien. Porque parte de los logros de los cuidados neonatales se deben al cuidado de la enfermera, el cuidado que la enfermera brinda al recién nacido. Parte de los logros en la salud materna se debe también a la promoción de la salud que hacemos día a día. Pero el tema de hoy era liderar y liderazgo que es un tema que debemos trabajar mucho en las enfermeras. Tenemos que comenzar a asumir nuestro rol como líderes y el líder naturalmente es gestor. Y es ahí a donde tenemos que llegar. En la enfermería materno infantil vamos a ver que el objetivo de nuestro trabajo, de nuestra labor, es que todos los embarazos sean deseados. Y el resultado de este proceso reproductivo sea una madre sana, un niño sano y un núcleo familiar adecuado que permita el desarrollo de la madre, el recién nacido, dentro de un lugar seguro. Para esto va a ser imperativo evitar riesgos y problemas de salud. De presentarse deben ser detectados de manera precoz, de tal manera que se pueda brindar la atención adecuada. Además, se tienen que prevenir y minimizar, perdón, minimizar consecuencias indeseables. Y ahí va un poco el cuidado que realizamos las enfermeras en neonatología, ¿no? A minimizar las consecuencias indeseables en aquellos casos en nacimiento de bebé que requieren cuidados críticos. Esto, además, viene de la mano con favorecer el bienestar físico, mental y social de todos los miembros de la familia. Acá es muy importante entender que si bien es cierto, hoy en día quizás hemos perdido un poco nuestra hegemonía en el cuidado de la madre, porque tenemos un grupo profesional que también tiene cierta, en cierta medida, este campo. No podemos olvidar, cuando nosotros recibimos a un bebé, estamos recibiendo también a una madre. Cuando ingresa un bebé de alto riesgo a la unidad de neonatología, no viene solo, viene acompañado de una madre, de una madre que también requiere cuidados y que muchas veces olvidamos esta parte. Esa madre también venía de un proceso difícil que probablemente tenía que haber tenido un periodo de recuperación en el hogar. Sin embargo, este periodo de recuperación no se da, porque pasa de ser gestante a ser la madre de un bebé crítico. Es una mujer que dentro de su porperio tiene que enfrentar la situación de salud de su bebé, acudir constantemente al hospital. Y nosotros las podemos ver, las mamás en los pasillos, por peras de dos, tres días en los pasillos, esperando para ver a sus bebés, esperando para poder extraer leche. Y nosotros, ¿cuántas veces nos tomamos el trabajo de preguntarle a esa madre cómo está, cómo se siente, cómo van los cuidados que ella debe realizar? Recuerden, y es muy importante que nosotros entendamos que el cuidado es nuestro campo. Ese es nuestro campo. La enfermera cuida. Para eso hemos sido formadas, para brindar cuidado. La demanda de la sociedad hacia nosotras es el cuidado de su salud. Y el cuidado de la salud en cada etapa del ciclo vital. Entonces, esa madre también demanda de un cuidado. Y entonces es importante, al momento de atender a este binomio, darnos un tiempo para preguntar. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Cuáles son los cuidados que está brindando? Nosotros hemos tenido formación en el cuidado de la madre. Entonces sabemos lo que son los loquios, sabemos lo que son los signos de alarma en el puerterio. Muchas veces nosotras podríamos identificar algún problema que pueda estar ocurriendo en la mamá. Y poder contribuir de esta manera a que este proceso reproductivo tenga un buen fin. Termine con un niño sano, una madre sana, y que puedan ser devueltos a un núcleo familiar que los acoja. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Realmente estamos liderando? ¿Estamos siendo líderes del cuidado materno infantil? ¿Estamos cuidando y liderando la salud de la madre y el niño? Recuerden que hacer bien mi trabajo no es liderar. La enfermera cumple con un rol y está cumpliendo una función y ha contribuido a la salud materna y perinatal. Pero estamos liderando. Y esto pasa por entender un poquito lo que es liderar. Y acá, por eso quería detenerme, para hablar un poquito de qué significa realmente liderar. Liderar es influir o modificar conductas para producir un cambio orientado al cuidado de la salud, en nuestro caso. Un líder, en nuestro caso, orienta y modifica conductas para el cuidado de la salud, en pro del cuidado de la salud, que en este caso sería de la madre y el recién nacido específicamente. ¿Y cómo lo va a hacer? Lo hace incluyendo las actitudes y comportamientos de los individuos y grupos en materia de salud sexual, salud reproductiva y el cuidado dentro de la salud reproductiva, en global, cuidado del recién nacido. Para eso, ojo, es muy importante el reconocimiento de la sociedad. Un líder no basa con que asuma que es un líder. Necesita el reconocimiento social. Y es eso también muy importante para el desarrollo de una profesión. El reconocimiento social. Que la sociedad busque, identifique a la enfermera como la dadora de cuidado. Al tener una necesidad de cuidado, busque a la enfermera para que lo brinde. Y es así como vamos a poder influir en las actitudes y comportamientos. En pro del cuidado de la salud de la madre y el niño. Además, ¿qué podemos hacer? Promover el desarrollo profesional. Un líder promueve desarrollo profesional, motiva al equipo a crecer. Dentro de nuestras instituciones, identificar cuáles son las necesidades de capacitación del equipo. Y promover el desarrollo de cada uno de los miembros. La enfermera se encuentra en un punto medio, ¿no? Dentro del equipo de salud, estamos dentro de la cadena de mando, ¿no? Nosotros estamos en un punto medio. Estamos entre el médico y el técnico, ¿no? Por muchos años hemos sido una carrera totalmente dependiente. Entonces, todavía cuesta que nos identifiquen como una carrera autónoma. Y es necesario que nos vayamos posicionando para lograrlo. De esa manera, promoviendo el desarrollo tanto de nuestro personal técnico como incluso de nuestro personal médico. Ustedes se dan cuenta que muchas veces somos nosotras las que identificamos dentro de nuestros servicios nuestras necesidades, ¿no? De acuerdo a como el servicio va creciendo, nosotros vamos viendo qué necesidades de capacitación se están presentando. Y debemos promover el cubrirlas, el desarrollar al personal de salud. De esa manera nos vamos posicionando como líderes dentro de nuestra organización. Además, es imperativo participar en los órganos de gestión. Es muy importante que las enfermeras formen parte de los órganos de gestión de la salud materna y materno infantil. Muchas veces nosotros consideramos que la enfermera administrativa, la enfermera que ejerce un rol administrativo, como que dejó de ser enfermera, ¿no? Como que la vemos y decimos, no, sentimos que nuestro trabajo es netamente asistencial. Cuando no, es importante estar donde se gestiona. Importante estar donde se dan las ideas, donde se dan las directivas, donde se promueven los cambios. Y para esto necesitamos participar en órganos de gestión. Necesitamos capacitarnos para la gestión. Apoyar a nuestros colegas que quieren hacer este trabajo. Apoyar a aquellas enfermeras que quieren hacer investigación. Apoyar a aquellas enfermeras que están trabajando con nosotros como coordinadoras, como jefas. Apoyarlas a que se desarrollen, a que se desenvuelvan. Porque eso va a revertir en la carrera, en el posicionamiento de enfermería como líder. En la siguiente, vamos a ver que una profesión en sí se establece por dos temas que van de la mano. El liderazgo y la autonomía van de la mano. Son dos, es una sociedad indisoluble. Y en lo que se refiere a la salud materno-infantil, dado que este proceso, al menos el proceso reproductivo, es un proceso sano. El embarazo no es una enfermedad. El parto no es un periodo crítico. Depende mucho de la atención primaria. Viene más por la prevención. Y es un punto en el que la enfermera puede liderar. Porque somos líderes naturales. Porque hemos sido formadas para eso. Nosotros hemos sido formadas en la cultura de la prevención. Para identificar riesgos. Dentro de nuestra formación académica, hemos llevado varios cursos en tecnologías de la comunicación. Manejamos esos medios. Entonces, podemos liderar esta etapa. Porque contamos con los medios. Esta etapa. El parto en sí ya es el final de una etapa. Esto viene, tiene un antes. Que incluso es antes del embarazo. Porque hemos hablado de que lo ideal es que sea un embarazo deseado. Entonces, este camino vino mucho antes. Hoy en día, la enfermera está en las escuelas. Entonces, aprovechemos esta oportunidad para hablar de salud reproductiva. Para llegar a los jóvenes y preparar esta etapa. Porque desde, como les explicaba, no es el parto. El parto solamente es una etapa. Esto viene desde atrás. Desde la salud reproductiva. De que la persona sea capaz de decidir en qué momento tener los hijos. Llevar un embarazo saludable. Prepararse para un embarazo saludable. Identificar riesgos durante el embarazo. Aprender a cuidar de sí misma durante el embarazo. Aprender desde ya a cuidar del nuevo ser desde el embarazo. Aprender un tema tan importante como lactancia materna. Desde el embarazo. Luego, el trabajo de parto. En el trabajo de parto podemos mostrar liderazgo protegiendo a este binomio madre-niño. Protegiendo acciones que quizás son simples. Como el contacto piel con piel. Pero sustentarlo. Dar un fundamento científico del por qué es tan necesario este momento. Y protegerlo. Porque nuestro trabajo también es la defensa del cuidado. La lactancia materna. El contacto piel con piel. Son cuidados muy importantes para el desarrollo de esa nueva madre. Y de ese niño. Entonces, protejamos este momento importante. Y luego, el cuidado postnatal. Apoyando a esa madre en el proceso de maternar. Ya sea que tuvo como resultado un niño sano. Que en su mayoría es así. O ese pequeño porcentaje. Cuyo niño es un recién nacido crítico. Que va a demandar un cuidado especializado. En ese momento, también proteger ese binomio madre-niño. Y brindarle el cuidado. Y ayudarla. En el proceso de maternar. Hoy en día, se han abierto opciones variadísimas para las enfermeras. Tenemos que salir un poquito de nuestra burbuja. De nuestro puntito. De nuestra zona de confort. De pensar que solamente enfermera. Es sinónimo de hospital. De nuestro campo de acción es vasto. Y tenemos que procurar tomar cada una de las partes de este campo. Y liderar en cada una de ellas. Empoderarnos de cada parte. Porque nuestra carrera no podemos desconocer. Que está siendo mutilada. Están llevando su parte de nuestro campo. Entonces, tenemos que liderar todo ese campo. Y ese liderazgo se hace a través del conocimiento y el empoderamiento. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos como enfermeras para poder liderar el cuidado de la madre y el recién nacido? Primero, necesitamos que las enfermeras que nos dirigen estén capacitadas. Estén capacitadas para gestionar el recurso humano, que es lo más valioso y vital para poder desarrollarnos. Porque sucede mucho. Por ejemplo, durante la pandemia, nos sucedió que la necesidad de enfermeras para atender las áreas críticas, esta demanda creciente de enfermeras para atender áreas críticas, nos hizo descuidar ciertos aspectos de nuestro trabajo. Campos que hemos dejado debido a la situación crítica que atravesamos. Pero que, con el retorno a la normalidad, debimos volver a empoderarnos de esas áreas. Porque de lo contrario, fácilmente esas áreas pueden pasar a otros grupos profesionales. Entonces, necesitamos enfermeras que nos dirigen, que estén capacitadas para poder sustentar la necesidad de recursos humanos y sustentar la necesidad de la enfermera en determinadas áreas. Necesitamos trabajar con eficiencia y efectividad. Acá hay dos términos muy importantes, la eficiencia y la efectividad. La eficiencia tiene mucho que ver con lo que se refiere al logro del objetivo y el costo. Lograr el objetivo al menor costo posible. Y para eso, pues, la enfermera es un profesional que no solamente puede abarcar un tema, sino que nosotros hemos tenido una formación completa. Entonces, podemos brindar un cuidado bastante eficiente, porque, por ejemplo, podemos ver al binomio madre-niño. Y la efectividad es que mi trabajo dé un resultado. Y para eso, debemos ir innovando el cuidado. Debemos ir renovando el cuidado. La investigación de enfermería debe ir orientada hacia eso, hacia mejorar nuestros procesos. A que nuestro cuidado cada día dé mejor resultado. Investigar sobre el neurodesarrollo. Investigar de qué manera. Y no solo investigar, también aplicar acciones para mejorar el neurodesarrollo del recién nacido, para proteger el neurodesarrollo del recién nacido en unidades críticas. Para proteger a aquel bebé prematuro que va a casa. ¿Cómo podemos mejorar la recuperación de este bebé? Más adelante les voy a hablar un poquito sobre ese tema. Además, tenemos que prepararnos para responder a un sistema complejo y dinámico. El sistema de salud no es estable. Es complejo, es dinámico. La globalización, los cambios que han existido, han hecho que se presenten nuevos retos para la enfermera. Hoy se abren nuevos campos a los que tenemos que responder, para los que debemos estar capacitadas. A lo que siempre les digo a los estudiantes es que hoy en día las redes sociales son un campo nuevo, un campo lleno de oportunidades para posicionarnos. Como dadoras de cuidado, porque en redes sociales hay personas que demandan cuidado y nosotras estamos preparadas para brindarlo. Cuando he tenido oportunidad de estar en alojamiento conjunto y hablarle a las madres sobre el cuidado del recién nacido, no sé si les ha ocurrido, si uno va con el esquema antiguo, uno lo que encuentra en alojamiento conjunto es a la mamá con el celular. Todas las mamás están metidas en el celular. Desde que nace un bebé, lo primero que hacen es tomarle foto y mandarlo al celular. Esta se ha vuelto el compañero ideal de todos los ciudadanos. Entonces, tenemos que encontrar aquí un medio para comunicar. Tenemos que hacer uso de estas nuevas tecnologías para comunicar. Porque es ahí donde están nuestros usuarios. Yo recuerdo mucho cuando me formé, hablábamos del trabajo extramural, ¿no? De salir a la comunidad, a buscar a nuestros usuarios, de buscar a la madre, al recién nacido, poder ofrecer y brindar nuestro cuidado, identificar las necesidades de salud en las comunidades y poder brindar nuestro cuidado. Hoy en día, el de hacer ese trabajo está aquí, el aparecer aquí, donde están nuestros usuarios y donde pueden vernos y donde pueden recibir el aporte que nosotros podemos brindar. Ustedes, a través del tiempo, a través de las capacitaciones a las que van, están nutriéndose de mucho conocimiento, están nutriéndose de mucho aporte, mucho por dar, por aportar al cuidado. Pero es necesario darlo, brindarlo. Y no solamente a las personas que están dentro de nuestro grupo. Yo les hablo de la experiencia que estamos teniendo a través del grupo de la Quisoporte, que hacemos un trabajo vía Zoom. Nuestro trabajo es vía Zoom. Y hace poco me siento tan orgullosa que hemos llegado a una madre en Costa Rica que llevaba dos meses de una lactancia dolorosa. Una mamá que se sentía muy mal por no poder amamantar a su bebé y por tener esta situación de temer amamantar por el dolor y sentir que debe amamantar porque de lo contrario se puede considerar una mala madre. Como ella misma decía en sus propias palabras, el dolor lo tengo que aguantar porque mi bebé me necesita. Entonces, esa situación que hacía que no disfrute ni su maternidad ni su lactancia. Y imagínense, empleando estas herramientas en Zoom, hemos logrado identificar un frenillo. El bebé tenía una anquiloglosea de grado 3 y eso producía el dolor en la madre. Además, tenía una retrofinaquia. Algo que la madre había ido varias veces dentro de su sistema de salud aquejando el dolor que padecía. Incluso con la situación familiar que ya pensaban que era exagerada al hablar de dolor. Y sin embargo, era un problema que no habían logrado identificar. A través de las intervenciones que se hicieron vía Zoom, hemos logrado que esa madre amamante y esté tranquila y disfrute de su maternidad. Entonces, es muy necesario el empaparnos de estas nuevas tecnologías y poder tenerlas a disposición y usarlas como herramientas para poder brindar ese cuidado. Hay muchas oportunidades para la enfermería, para ejercer nuestro liderazgo, para ejercer nuestra autonomía. En lo que se refiere a la salud materno-infantil, es un campo muy sensible. La satisfacción del individuo se da por tres aspectos. El logro de la satisfacción. Si ustedes, si yo ahorita les pregunto, ¿qué te hace sentir satisfecha? ¿O qué necesitas para ser feliz? Las respuestas que ustedes me van a dar se van a dar en torno a estos tres aspectos. Salud, amor y dinero. Algunos pueden decir, no, el dinero no importa. Pero no, sí importa. Existe el adagio, ¿no? Contigo pan y cebolla y demás. No. Mi abuela solía decir, cuando la necesidad entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y es la verdad. El dinero también es necesario. Es necesario en la medida que nos ayuda a cubrir ciertas necesidades. Pero entonces, son tres aspectos. Se contribuyen a la satisfacción del individuo. A la satisfacción de una familia también. La salud, la conservación de la salud. Conservación y cuidado de la salud. El amor y el dinero. El cuidado materno infantil influye en estos tres aspectos. Entonces, estamos posicionadas en un punto clave. En el amor, ¿por qué? Porque se da inicio a una nueva vida. No hay nada más sublime que el amor de la madre por el recién nacido. El amor de la madre por el hijo. Y nosotros estamos ahí, en medio de ellos, para propiciarlo. Para colaborar en el establecimiento de esos vínculos que van a ser para toda la vida. A través de nuestro cuidado, podemos lograrlo. Entonces, imagínense la importancia de la labor que estamos realizando. En el sentido de permitirle a esa madre asumir ese rol y hacerlo de manera saludable. De permitir el apego de ese bebé con esa mamá. Nuestra formación profesional nos da la oportunidad. Porque hemos adquirido a lo largo de nuestra formación. Hemos adquirido las herramientas necesarias para poder contribuir en el cuidado. Hemos sido formadas para comunicar, para usar estrategias de comunicación. Hemos sido formadas en estrategias sobre escucha, en empatía. Entonces, hemos sido formadas para poder brindar este cuidado. Tenemos continuidad en el trabajo. Esto para aquellas personas que están dentro de las áreas hospitalarias. La enfermera está al pie las 24 horas del día. Estamos constantemente al lado del paciente. Sea la madre, recién nacido, nosotros estamos presentes. Tenemos la oportunidad, la enfermera que trabaja en alocamiento conjunto, cuando sale a ver a su bebé, tiene la oportunidad de ver a la madre. No pongamos un pañuelo sobre nuestros ojos y veamos solamente a nuestro bebé. Muchas veces nos ha tocado identificar, a veces, una hemorragia corporal cuando hemos salido a la atención del bebé. Entonces, siempre que atendamos a un niño, recordemos que viene de una madre y nuestra atención es al binomio. Nuestro trabajo es cuidar, cuidar a ese bebé y cuidar a esa mamá en la medida de lo posible. Otra oportunidad es la revalorización del cuidado materno infantil. Ha sido reconocido como los objetivos del milenio y se está revalorizando cada vez más este cuidado materno infantil. La pandemia nos ha traído muchas cosas, buenas y malas. Una de las cosas buenas es la revalorización del cuidado. Esta pandemia nos ha hecho voltear a mirar nuestra salud y la necesidad de cuidar de nuestra salud. La cultura de prevención. Eso también es algo que ha comenzado a tener mayor auge. La cultura de prevención y en eso también nosotras podemos influir de manera muy positiva. Porque podemos identificar riesgos y establecer medidas para prevenir daño. El hecho de haber logrado un avance en la neonatología ha permitido la sobrevida de bebés que antes no tenían oportunidades. Hemos logrado la sobrevida de bebés menores de un kilo. Estos bebés en el proceso de recuperación, en el retorno al hogar, van a demandar un cuidado especializado. Y esta brecha es una brecha no cubierta. Porque hoy en día la madre sale con un bebé de 1.800 gramos, un bebé de 2.000 gramos, prematuro, y no tiene un seguimiento adecuado. Muchos hospitales no cuentan con programas de seguimiento. No hay una continuidad en el cuidado. Entonces nosotras estamos en un punto estratégico para poder brindar ese cuidado. Ayudar a la madre en el proceso de asumir su rol y poder brindar el cuidado que su bebé requiere. Esto ha generado este aumento de esa demanda de cuidado especializado. Un tema muy importante en lo que es el cuidado de la madre y el recién nacido, que está muy, muy en boga, muy importante, es el retorno a la crianza natural. Los problemas que se han derivado de los modelos de crianza implementados actualmente han hecho que se retorne un poquito a la crianza natural. ¿A qué se refiere esto? Si bien es cierto, el parto institucionalizado ha contribuido a la mejora en los indicadores perinatales, a la disminución de la mortalidad materna, también el hecho de que el parto sea institucionalizado nos ha hecho perder un poco el norte en cuanto a la atención del parto. El parto domiciliario era un poco más acorde a la necesidad de la madre. Cuando se hizo la institucionalidad del parto, se trabajó acorde a la necesidad del personal. Tal es así que incluso la posición en la que una mujer da a luz no es una posición para nada favorable. Entonces, hoy en día hay muchas personas que están volviendo al parto domiciliario o atendiendo los partos de manera natural. De ahí viene el retorno a la crianza natural, que es un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Ya se están dando dentro de nuestro país otras opciones para la atención del parto. Es de mano de profesionales, claro, pero con otras opciones para la atención. Opciones que van más del lado de la crianza natural. Entonces, es eso también una parte, un campo en el que tenemos que ir adentrándonos y poco a poco irnos informando. Hay muchas enfermeras, obstetras, que están desarrollando su trabajo y lo están haciendo con muy buenos resultados. Entonces, es bueno informarnos que es un campo muy importante en el que podemos tener presencia. Y una gran oportunidad es que hoy en día, por lo menos en el Perú, la presencia de la enfermera dentro de las instituciones educativas se ha vuelto o se ha reglamentado. Esto nos va a permitir favorecer el cuidado de la salud materno-infantil. Desde el inicio, desde hablarle a los jóvenes de la salud sexual, de la salud reproductiva, nos va a ayudar muchísimo para poder influir en los resultados del proceso reproductivo y revertirse en la mejora de los indicadores materno-infantiles. Entonces, tenemos que aprovechar cada una de estas, cada una de estas oportunidades para ir prestando nuestro cuidado y hacernos presentes, tener presencia en cada uno de estos aspectos. Algo importante que se logró con mucho esfuerzo, ha requerido el esfuerzo de muchas personas, del colegio de enfermeros, ha sido lograr la ley del consultorio de enfermería. Pero, ¿cuántos consultorios de enfermería se han abierto? Me pregunto. Es una ley que se ha logrado con tantísimo esfuerzo. ¿Y cuántos estamos viendo en el consultorio de enfermería una opción laboral? Entonces, no podemos descuidar nuestros campos, no podemos descuidar nuestras oportunidades. La oportunidad de trabajar con las personas a través de un consultorio es muy buena. Se dan muy buenos resultados. Nos permite influir de manera positiva en el cuidado de la salud. Créanme, hay una gran demanda de cuidado. Las personas necesitan aprender a cuidarse. En todos los campos de la enfermería, pero esencialmente aquí, en el cuidado materno infantil. El proceso de maternar, el proceso era desde el embarazo hasta el parto y el porterio. El parto anteriormente era vivido de otra forma. El parto era un tema más familiar. Se daba dentro de un entorno familiar, automáticamente venía la mamá, venía la cuñada, la hermana, que habían tenido ya experiencia teniendo hijos y eran las encargadas de brindar el cuidado a la mamá. Y luego enseñarle a amamantar, enseñarle a cuidar ese bebé. Entonces, todo era, se daba dentro de un entorno familiar. Hoy en día no. Hoy en día esto ha cambiado mucho. Las mujeres, el hecho de que vivamos en diferentes ciudades, ¿no? Hoy en día están, las familias nucleares son el mayor número. Ya no tenemos tantas familias extendidas como antes. Ahora se dan familias nucleares. En la que tenemos al papá y a la mamá, que muchas veces vuelven a casa con un bebé. Y están solo los tres en casa. Entonces, esa mujer necesita aprender a cuidarse y a cuidar de su bebé. Y requiere del cuidado de la enfermera para poder lograrla. Entonces, como les dije antes, es muy importante que identifiquemos cada una de nuestras zonas o de nuestros aspectos, del gran trabajo que tiene la enfermera, que nos empodremos de cada uno de los campos que debemos tener. Porque de lo contrario, esa demanda de cuidado puede ir hacia otros grupos profesionales. Necesitamos cumplir con la demanda que la sociedad nos da. Y de esta manera, vamos a contribuir al desarrollo adecuado de la familia y la sociedad. A ver, espérense, tengo un problema aquí. Licenciada, su micro está apagado. Entonces, sí, disculpen. Lo que pasa es que son cuestiones del Zoom. Acá mis hijos estaban yéndose y se estaban despidiendo. Disculpen. Un minuto nada más. Entonces, de esta manera, vamos a lograr contribuir al desarrollo adecuado y a un desenlace feliz del ciclo reproductivo, que es realmente nuestro trabajo, parte de nuestro quehacer como enfermeras. ¿Qué necesitamos para lograr el liderazgo? El empoderamiento. El empoderamiento del cuidado de la salud de la madre y el niño. Este empoderamiento viene o va a traer consigo, cuando logremos empoderarnos de este campo, asumir en su totalidad nuestras responsabilidades en este campo, vamos a lograr tener autonomía y el liderazgo que demanda la sociedad de nosotros y que demanda la profesión de nosotros. Porque la profesión de la enfermería demanda en nosotras que nos convertamos en líderes de cuidado, que nos posicionemos. Recuerden que nosotras le vamos a heredar esta profesión a las enfermeras que vienen detrás. Entonces, tenemos que entregarle un campo nutrido, un campo en el que ellas puedan desempeñarse y desarrollar todas sus potencialidades. La enfermería es un arte. La enfermera es creativa. Entonces, tenemos que emplear todas esas herramientas en pro del cuidado. Generar nuevas opciones de cuidado. Para mí, en este aspecto, es muy importante que empecemos hoy. ¿Y cuál es el cambio que debemos tener hoy para convertirnos en verdaderas líderes dentro del cuidado materno infantil? Debemos de dejar la visión de usuario. Muchas veces, yo he sido coordinadora en el servicio de enfermería y muchas veces veo que el personal tiene la posición del usuario, ¿no? Porque voy al servicio a demandar, ¿no? Demando un mejor rol, demando que el equipamiento esté completo, demando muchas cosas dentro del servicio. Dejemos nuestra posición de usuarios y vayamos a la posición de gestor. Posicionémonos desde ya como gestores de cuidado. ¿Qué necesitamos para posicionarnos como gestores del cuidado dentro del área materno infantil? Entender primero cómo funciona el sistema de salud. Es importante que ustedes estén inmersas, que conozcan cómo funcionan sus instituciones, cómo se dan las cosas, cómo se hacen los cambios, cómo se genera el cambio, cómo funciona un sistema de salud complejo. Tener una visión del futuro, ¿no? No trabajo solamente mis seis horas, ¿no? Trabajo mis seis horas, mis doce horas, y me voy a casa por tres días y no regreso más. Tenemos que tener una visión del futuro. Trabajar con lo que queremos hacer con nuestro servicio. ¿A dónde queremos llegar con nuestro servicio? Tener un pensamiento estratégico. Ir viendo nuestras oportunidades dentro del sector. Hay mucho por hacer en la enfermería. Tenemos que ver qué oportunidades se están presentando para el desarrollo de la profesión. Planificar. Nuestro trabajo debe ser planificado. Una planificación estratégica. Es muy importante. En nuestro proceso de enfermería, nunca, nunca, nunca debemos dejarlo de lado. Es excelente. Está diseñado para planificar cuidados que puedan ser eficaces y efectivos. Es importante contribuir en la política de gestión. Brindar nuestra contribución. Es muy importante. Les cuento algo que nos sucedió durante la pandemia. La visión de la enfermera es una visión muy distinta. Sucedió en la pandemia que muchos, debe haber pasado también en el caso de ustedes, que la demanda de pacientes COVID era tal que muchos de los servicios se convirtieron en unidades COVID. Recordemos que nosotros no teníamos una infraestructura preparada para recibir una demanda de pacientes de algo nuevo. Y que para colmo demandaba aislamiento. Cuando no sé en el caso de esos hospitales, pero son muy pocos los hospitales que tienen unidades de aislamiento. Entonces, imagínense. Muchos de los servicios se convirtieron en áreas COVID. Y de pronto se tenían que trasladar servicios con menor demanda de pacientes a otros lugares y ir adecuándolos. Y sucedió en mi hospital que la visión del médico es una y la visión de la enfermera es otra. La enfermera ingresa a un ambiente y automáticamente comienza a ver todo lo que va a necesitar para atender a su paciente, ¿no? Desde baños, lugares donde lavar material, todo. Entonces, nosotras tenemos que participar de la política de salud porque nuestra visión es distinta. Nosotros estamos posicionadas o tenemos una visión orientada a lo requerido para brindar el cuidado del paciente, en la recuperación de la salud de un paciente. Entonces, tenemos una visión distinta, una visión más integral. Y eso es muy importante tenerlo y participar de esta política de gestión. gestionar cambios, cambios en el cuidado e innovemos. Vamos innovando, vamos investigando para lograr grandes innovaciones. Impacto en la salud de las personas. Eso es lo que debemos ir buscando y para eso debemos ir innovando. La investigación es una herramienta básica para nosotras. Hay que comenzar a investigar en el área materno infantil. Hay mucho para hacer, mucho por investigar. De repente yo no puedo hacerlo porque siento que, bueno, por ahora no tengo tiempo, no dispongo del tiempo suficiente, pero apoyo a la colega que sí lo quiere hacer. Si tenemos una colega dentro del equipo que quiere hacer investigación, que quiere participar de la política de salud, quiere participar, gestionar, apoyémosla, ayudémosla. Ayudemos a nuestras enfermeras coordinadoras. Vamos poniendo la mano. Ella tiene el tiempo para gestionar. Vamos ayudándola para que esa gestión sea eficiente. Todo avance va a revertir en la profesión de enfermería. Trabajemos en equipo. Es muy importante, en el área materno infantil, es muy importante aprender a trabajar en equipo. Reconocer en cada integrante del equipo cuáles son sus funciones. Es importante establecer líneas de colaboración y alianzas estratégicas para lograr establecer nuestra posición dentro del campo de la salud materno infantil. Hay mucho por hacer. No podemos negar, yo soy enfermera neonatal. Llevo ya varios años con la especialidad. Ya puse más de 15 años dentro de mi currículum, pero en realidad voy a cumplir 20 años ya en el área de neonatología. y estamos en esta lucha constante por la integridad de nuestro campo. No basta con salir a las calles, no basta con pelear por resoluciones, no. Tenemos que empoderarnos de nuestro campo, cubrir cada uno de los aspectos que viene englobado en la profesión de enfermería. Tenemos que tener esa visión integral y cumplir con nuestras funciones. Cada una, desde el lugar donde estamos, tiene que convertirse en una líder de cuidado. Tenemos que liderar el cuidado y mantenernos siempre alertas observando las oportunidades de desarrollo de la carrera. Es la única manera de empoderarnos de nuestro campo y lograr el reconocimiento social, que es básico para que una profesión se mantenga. Entonces tenemos que trabajar orientadas a eso, al reconocimiento de la sociedad, a que nuestros usuarios nos reconozcan. El trabajo en la atención primaria es muy rico y muy vasto en este aspecto. Y en el área materno-infantil nosotros tenemos un gran trabajo en la parte de atención primaria. Nosotras tenemos el trabajo tan excelente que han hecho las colegas en vacunas. Por ejemplo, somos uno de los programas de vacunación más reconocidos en Latinoamérica. Hemos logrado grandes avances en el control de muchas enfermedades que en el pasado dejaron grandes estragos en nuestra población infantil. Y hoy en día las hemos logrado controlar a través de un trabajo que se ha realizado de manera muy eficiente por nuestras colegas en los programas de vacunación. Tenemos el trabajo a través de los programas de crecimiento y desarrollo. Aquí hay un campo amplio. Pero a veces es muy triste ver cómo son otras profesiones las que están haciendo lo que es la estimulación temprana cuando es parte de nuestro quehacer. Parte de nuestro quehacer como enfermeras de crecimiento y desarrollo es brindar el apoyo a la madre en lo que se refiere a estimulación temprana. Entonces vamos viendo esas oportunidades. Vamos saliendo de nuestra zona de confort y vamos abarcando lo que la sociedad espera de nosotros. Trabajamos también, en mi caso, por ejemplo, yo soy guía y consejera profesional de lactancia. Me desempeño en este proceso de ayudar a las madres en el proceso de amamantar a sus bebés. Además de realizar mi trabajo dentro del hospital como enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos. Me desempeño de manera particular de esa forma y he encontrado ahí el campo donde me puedo desenvolver y donde siento que puedo contribuir a la enfermería. Por eso siempre me identifico como enfermera con la finalidad de que vean que esta parte la lactancia materna es parte de la enfermería porque no es solo nutrición. Ojo, hay que tomar en cuenta que la lactancia materna es cuidado. Es el primer cuidado y quizás el principal cuidado que brinda la madre a su recién nacido porque a través de ella nutre su cuerpo, nutre su mente, lo protege de enfermedades, le brinda una seguridad emocional. Entonces, definitivamente la lactancia materna es cuidar y como cuidado nos compete definitivamente. Muy bien. Quiero ver si hay alguna pregunta o si tienen alguna pregunta. Discúlpenme. Cuando comienzo a hablar no paro. Sí, licenciada. Las preguntas al final de su ponencia. Ya. Entonces, nuevamente agradecerles agradecerles por la invitación. Me siento muy contenta por poder brindarles este tema. Como les dije antes, me puse mil vueltas en cómo poder enfocarlo y la verdad, más que hablar de nuestro progreso, quería hablar lo necesario que es empoderarnos y ejercer un verdadero liderazgo. No me sentía cómoda hablando de liderazgo de la enfermera en el cuidado materno o natal cuando hemos ido dejando, por ejemplo, el cuidado de la madre en lo que se refiere al embarazo, parque y porperio y cuando estamos hoy en día en la lucha por no perder la lactancia materna. Entonces, no podíamos hablar de liderazgo estando en este tema. Por el contrario, necesitamos retomar el liderazgo en este cuidado y para eso tenemos mucho por hacer, mucho por trabajar. Como les decía, yo les invito a que el día de hoy reflexionemos todas y veamos qué necesita mi servicio, qué necesita y ser yo la gestora de aquello que mi servicio necesita para mejorar. Cuando comencemos a tener visión de gestión, entonces vamos a comenzar a liderar realmente el equipo y podemos hacerlo, contamos con las herramientas, contamos con el conocimiento, podemos liderar, pero necesitamos ponernos en esa posición, dejar de ser usuarios de nuestros servicios y convertirnos en verdaderas gestoras. Ya saben, mi nombre soy Erika Croxe, me gusta mucho trabajar en redes sociales, pienso que es una ventana para poder mostrar nuestro trabajo como enfermeras. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook y en YouTube también, donde a veces suelo subir algunos videos referentes al cuidado y a la promoción de la lactancia materna, básicamente. Ahora sí, si tuvieran alguna pregunta, no he revisado el chat. Bien, muchas gracias licenciada Erika por esta excelente ponencia, por compartirnos su experiencia y ampliar en gran medida nuestra perspectiva sobre el rol de enfermería en el cuidado materno neonatal. Si bien es cierto, los audios, por favor, se puede compartir la lactancia. Gracias. Si bien es cierto, como usted mencionaba, entre las múltiples funciones que ejerce la enfermera en el campo laboral, una de las más satisfactorias, como usted mencionaba en su ponencia, es el cuidado que realiza a la enfermera, a la madre y al neonato, principalmente por la trascendencia que tienen nuestras intervenciones, ya sea de repente si miramos nuestros cuidados en el momento del embarazo, durante el parto, o cuidados en el periodo postnatal. es por ello que nos quedamos con esta reflexión que usted nos ha impartido en esta ponencia tan inspiradora sobre que es importante que nosotros como enfermeras conozcamos todos los mecanismos que intervienen en este binomio, como usted lo mencionaba, binomio, dualidad, madre-niño, ¿no? ya sea de repente en tema del vínculo afectivo, apego y ver la importante trascendencia que tiene en la salud de la madre, el niño y toda la familia, ¿no? siendo conscientes que para brindar este cuidado de calidad, como usted menciona, eficiencia, eficacia, es importante nuestro compromiso con la capacitación profesional, ¿no? y sobre todo ejercer nuestro liderazgo ya sea en el área asistencial o también el tema de repente de docencia, investigación, en el área administrativa. Entonces, nos ha enriquecido mucho con su ponencia y la licenciada Erika tiene una gran trayectoria y experiencia en este campo. Si es que alguien en el auditorio desea realizar alguna pregunta o alguna pregunta en el chat, pueden realizarla en este momento. Recuerden que estamos transmitiendo por plataforma Zoom y también vía Facebook Live. Todo el auditorio licenciada coincide en que su experiencia ha sido muy enriquecedora, le expresan su agradecimiento y felicitaciones tanto por Zoom como la plataforma de Facebook. Yo les agradezco a ustedes mucho la invitación y como les decía hay mucho por hacer en el cuidado de la madre y el recién nacido, la madre y el niño. Entonces, vamos chicas poniéndonos las pilas, vamos empoderándonos de este campo, nunca dejamos de aprender, hoy en día muchas de nosotras tenemos una especialidad, pero esa especialidad no queda ahí y necesitamos seguir enriqueciendo el conocimiento porque el conocimiento es dinámico, todos los días va cambiando, va creciendo y nosotros tenemos que formar parte de ese crecimiento, aportar nuestra experiencia, debe servir para aportar y generar nuevo conocimiento. Es muy importante al realizar la investigación, pensar en el aporte que esa investigación le va a dar a la enfermería. Somos una profesión, como les decía antes, es relativamente joven, hasta hace poco la enfermería no era una carrera universitaria, por lo menos dentro de nuestro país. entonces todavía nos queda camino por recorrer para lograr esa autonomía y ese liderazgo que tanta falta le hace a la carrera de enfermería. Desde la formación debemos aprender a formar líderes, desde nuestra formación académica. No hay líder que no sea capaz de comunicar, preparémonos para comunicar. La comunicación es básica para lograr el liderazgo. y en cada una de las posiciones en las que ustedes estén, en donde estén trabajando en crecimiento y desarrollo en el área de vacunas, en el área de neonatología, en alojamiento conjunto, de repente trabajo en la atención primaria, cumplamos nuestra función con visión de gestión, vamos aportando a nuestros equipos de trabajo. Siempre la enfermera tiene que tener un aporte porque nuestra visión es distinta, tenemos una visión integral del cuidado del individuo. hemos sido formadas para cuidar la integridad de la persona. No podemos permitir la separación de la madre y el niño porque es un binomio indisoluble, vienen juntos mamá y bebé. Muy importante que entendamos eso, cuando viene la mamá al bebé al área de neo, viene con la mamá. Entonces, nuestro deber es cuidarlos a ambos, considerando que ese bebé requiere de esa madre para cuando regresa. Necesitamos la salud de esa mamá también. Tengamos esa visión integral de este binomio y de esa manera brindemos nuestros cuidados en cada lugar que nos corresponde. Atendamos este binomio de esa manera. Gracias, licenciada. Sigue llegando los mensajes de agradecimiento y felicitaciones por su excelente ponencia. Coinciden con usted, la doctora Rosario Huerta Zangulo. Felicita enormemente su ponencia y coincide. Menciona, exacto, hay mucho por hacer, mayor compromiso y liderazgo. Yo creo que nos ha dejado una gran ponencia, una reflexión muy bonita para interiorizar y ejercer en nuestro campo profesional. Muchas gracias, licenciada Erika. si no hay más participaciones por parte del auditorio. Victoria Astonitas menciona, exacto, necesitamos poder comunicarnos asertivamente con la familia y la comunidad. Aportes muy enriquecedores. Bien, ¿me permite compartir pantalla para dar lectura a la resolución, por favor, licenciada? Sí, ahora mismo. Bien, damos lectura a la resolución emitida por el Colegio de Enfermeros del Perú según decreto de ley número 22.815 con fecha Trujillo 16 de marzo del 2023 en el cual resuelve por artículo único se le otorga la resolución a Erika Croce Manrique como reconocimiento por contribuir el fortalecimiento de competencias en enfermería a través de la capacitación. Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese. Está firmado por nuestra decana del Colegio de Enfermeros del Perú de Magíster Patricia Bolaños Grau. De igual manera vamos a dar lectura al certificado emitido por el Colegio de Enfermeros del Perú Consejo Regional 2 de la Libertad otorgado a Erika Croce Manrique por haber contribuido en calidad de ponente de la conferencia de expertos Jueves de Enfermería organizado por el Consejo Regional 2 de la Libertad del Colegio de Enfermeros del Perú realizado el día 16 de marzo de 2023 de manera virtual. Trujillo 16 de marzo de 2023 firmado por nuestra decana regional la Magíster Patricia Liliana Bolaños Grau y también por nuestra vocal 1 Magíster Collave Salas Magali Judith. Estamos muy agradecidos por su ponencia licenciada esperamos contar con usted para la siguiente oportunidad. Muchas gracias nos ha dejado un hermoso mensaje. Gracias a ustedes por la invitación y gracias a todas las personas que han participado del día de hoy. Muchas gracias. Bien, ya para finalizar no sin antes recordar a todo nuestro auditorio que aún quedan fechas pendientes de capacitaciones para este mes de marzo. Tenemos pendiente por ejemplo el 18 cada sábado 18 y 19 de marzo sábado y domingo llevaremos desarrollaremos el curso especializado semipresencial enfermería de práctica avanzada en manejo de heridas crónicas y complejas de difícil cicatrización ya en el segundo mes luego el 23 de marzo el día jueves desarrollaremos también nuestra conferencia de expertos el rol de enfermería en el control de la tuberculosis el 29 y 30 miércoles y jueves desarrollaremos el curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico en cuanto al curso semipresencial fortaleciendo las competencias de enfermería en el cuidado neonatal y pediátrico que se desarrollará el 29 y 30 de marzo recordemos que la modalidad semipresencial se realizará desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche el 29 de marzo en la mañana será virtual y en la tarde será de manera presencial se desarrollará en el auditorio del colegio de enfermeros y el día 30 de marzo será virtual en vivo en la mañana y en la tarde recuerden que el curso también será transmitido vía facebook y también plataforma zoom con capacidad limitada el costo del curso es de 50 soles para la certificación pero el ingreso es gratuito consta de 2 créditos o 34 horas académicas recuerden aquí están los enlaces para las inscripciones que también las pueden encontrar en todas nuestras páginas oficiales recuerden también que es gratuito para enfermeras ser humanistas de igual manera tenemos inscripciones abiertas para el curso especializado semipresencial competencias de los enfermeros en el cuidado del paciente crítico la duración es de 6 meses se desarrollará desde el 27 de mayo hasta el 22 de octubre semipresencial consta de 6 módulos como lo pueden ver en pantallas tiene 768 horas académicas o 48 créditos académicos constará de un aula virtual con acceso con clave del estudiante y también se transmitirá en vivo vía zoom también consta de un aula física con talleres prácticos obligatorios que serán realizados en el auditorio del colegio de enfermeros el costo total del curso es de 880 soles la matrícula es de 80 soles pero es importante recalcar que hay un descuento si nos matriculamos en lo que queda del mes de marzo solo se pagará de matrícula 50 soles también es importante recalcar que hay un sorteo de dos becas integrales para participar de este curso se realizará el sorteo el miércoles primero de marzo a las 5 de la tarde se realizará con los presentes que cumplan con los requisitos mediante zoom en vivo los requisitos son tener habilidad profesional vigente pertenecer al consejo regional 2 la libertad ser enfermera especialista o estar estudiando la especialidad en terapia intensiva adulto tener uno o más años de experiencia laboral o trabajar en área de cuidados intensivos y no haber recibido becas del consejo regional 2 la libertad en el año 2022 datos importantes para recalcar también tenemos inscripciones abiertas para el curso taller habilidades para la consejería en lactancia materna la certificación cuesta 350 soles es válido por tres créditos si bien es cierto ya hemos realizado un curso con el primer grupo ahora vamos a realizar el mismo curso con un segundo grupo consta de 30 participantes así que por favor a registrarse aquí tenemos el enlace para la inscripción que también lo pueden encontrar en todas nuestras redes sociales finalmente recomendarles a todos nuestros oyentes que nos sigan en nuestras redes sociales oficiales www.celualibertad.com por instagram arroba cebla libertad y también por facebook para que estén al pendiente de todos nuestros eventos capacitaciones conferencias de expertos y cursos especializados bien muchas gracias a todos los que nos estuvieron oyendo en esta conferencia de expertos vía zoom o vía facebook live esperamos contar con ustedes para la siguiente oportunidad recuerden aprovechar las oportunidades que nos brinda el colegio de enfermeros participar todos estos cursos de capacitación muchas gracias que tengan buena tarde gracias gracias gracias